A lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Judas se acercó a José y le dijo, Permite a tu siervo hablar en presencia de su Señor. No se enfade, mi Señor, conmigo, pues eres como el faraón. Mi Señor interrogó a sus siervos, ¿Tienen padre o algún hermano? Y respondimos a mi Señor, Tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió, y solo le queda a este, de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste, Tráedmelo para que lo conozca. Si no vas a su hermano menor con nosotros, con ustedes, no volverán a verme. Cuando subimos a casa de tu siervo, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi Señor, y nuestro padre nos dijo, Vuelvan a comprar unos pocos víveres. Le dijimos, No podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó, Sepan que mi mujer me dio dos hijos. Uno se apartó de mí, y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no ha vuelto a verlo. Si arrancan también a este de mi presencia, y les sucede una desgracia, darán con mis canas de pena en el sepulcro. José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó, Salgan todos de mi presencia. Y no había nadie cuando se dio a conocer a sus hermanos. Rompió el oral fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó a casa del fareón. José dijo a sus hermanos, Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos perplejos se quedaron sin respuesta. José dijo a sus hermanos, Acérquense a mí. Se acercaron y les repitió, Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Pero ahora no se preocupen, ni les pese el haberme vendido aquí. Para salvación, me envió Dios delante de ustedes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado a un hombre, a José vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumpla su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de Pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de los cielos está cercano. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de los cielos está cercano. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe y no los escucha, al salir de su casa o del pueblo sacudan el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que aquel pueblo. El reino de los cielos Al enviar a sus apóstoles Limpiar a los leprosos y sacar demonios Pidió Total desapego Y confianza en su providencia Dijo Cristo a los Seidores No tomen ningún tipo de moneda Ni una túnica segunda Ni sandalias Ni un bastón para andar Si no tuvieran Moneda No podrían depender De sus propios recursos Sino totalmente confiando en la providencia del Señor Que Él Sería quien proveería por ellos Y esta simpleza de vida Les liberaría De todo tipo de distracción Innecesaria Y les haría más fácil El concentrarse en la misión También viajar en ese tipo de forma También daría credibilidad a su mensaje No hacían esto por ganancia material Pedro dijo al Viciado En el acto de los apóstoles No tengo ni plata ni oro Pero lo que sí tengo Te lo doy En el nombre de Jesucristo El Nazareno Álzate y camina Ya que los apóstoles A ellos se les dio una misión Por parte de Cristo Él sería Su nutrición y fuerza Y se recuerda esto Al escuchar el relato Al enviarlos A predicar el Evangelio Que cada uno de nosotros Tiene una misión Que cumplir también Dios Tiene un plan Para cada uno de nosotros En nuestra capacidad Para llevar eso a cabo Será nutrida Por Una vida de oración interna San Benedicto Su Cuya memorial es hoy Nos muestra Lo fructífero Que puede ser nuestra vida Al cumplir La misión De cada uno de nosotros Cuando querramos Dar Prioridad A Jesús Y a Dios San Benedicto Es el padre Del monasticismo Occidental Vivió En una familia Muy rica Y después de haber sido Enviado a estudiar En Roma Vivió una vida De soledad Y de oración En su viaco Para el Papa Benedicto XVI Señaló En una de sus audiencias Fue durante su época De soledad En su viaco Que San Benedicto Llevó Y Se Sobrepasó A las tres Tentaciones Fundamentales La de la Auto Afirmación Y ponerse A uno En el centro La tentación De la sensualidad Y Por último La tensión De la ira Y la venganza Dijo De hecho Benedicto Estaba convencido De que solo Tras Sobreponerse A estas tentaciones Es que podría Decir una palabra Útil a otros Acerca de esa situación De necesidad Y es cierto A veces Podemos ayudar A otros A fortalecerles Cuando el Señor Nos permite Llevar A ciertas tentaciones Porque Él nos dio La gracia Para perseverar Y ayudar A otros San Benedicto Atrajo A muchos Seguidores Durante su vida Iba a organizar Doce Monasterios En el año 529 Construyó El famoso Monasterio De Monte Casino Donde pasaría El resto De su vida Murió Allí Como un mes Después De que su Hermana Murió Santa Escolástica Que fue Ella Abadesa De su Monasterio Compuso Una regla De vida Que se llama La regla De San Benedicto Y que se Cree Que es La regla De la vida Monástica San Gregorio El Magno Dijo La hora Elabora Y la regla Que él Compuso También Nos ayudó A nosotros No tan solo Para monjes Sino que todos Podemos tomar Lecciones De ella Su regla Establece Que primero Debe estar Cristo Por sobre todo En segundo lugar Usar a Dios Por medio Del evangelio Los monjes Se dedicaban A la oración A la lección divina Que es La lectura De las Escrituras Sagradas Y algún tipo De trabajo Para apoyar A los monjes Y a los necesitados San Benedicto Mostró prioridad De nuestra vida Religiosa Con una relación Con Dios Y también Escribir La vida monástica Como una Escuela de servicio Es acerca Del servicio Y la oración Es decir Ora y labora Digo el Señor Está esperando A diario Para responder A sus Advertencias La oración Nos fortalece Y hace que Todo sea Fructífero Cuando miramos En la vida Y el ejemplo De San Benedicto Que podamos ser Siempre estimulados Para ver A Dios Primero Para ir A diario Con Él Para permitir Que sea Algo fructífero Y llevar a cabo Nuestras responsabilidades Cotidianas Que el Señor Nos ha dado A hacer Concluiré Con esta meditación Por Henry Newman Es nuestra misión En la vida Algo sobre la cual Debemos reflexionar Y pedir al Señor Lo que necesitamos Para perseverar Soy creado Para crear Algo O para ser Alguien De lo que Nadie más Ha sido creado Tengo un lugar En los consejos Del Señor En el mundo Del Señor Que nadie más Tiene Trátese yo De una persona Rica o pobre Alguien Estimado O odiado Dios me conoce Y me llama Por mi nombre Dios me ha creado A mí Para hacer Un servicio A Él Si Él Ha asignado Un trabajo Para mí Que no ha asignado A otros Yo tengo Mi misión Nunca pueda Saberlo En esta vida Pero Se me dirá En el próximo De alguna forma Soy necesario Para sus propósitos Como necesario Y en mi lugar Como un arcángel En el de Él Si de hecho Yo fracaso Él puede alzar A otro Como puede hacer Que las piedras Sean hijos De Abraham Sin embargo Yo tengo parte En esta gran obra Yo soy un vínculo En una cadena Un vínculo De conexión Entre personas Él no me ha creado A mí Para nada Yo haré El bien Y haré Su obra Y seré Un ángel De la paz Un predicador De la verdad En mi propio lugar Sin tenerlo Por intención Guardaré Estos mandamientos Y les serviré Por lo tanto Confío en Él Sea lo que sea Donde quiera que esté Nunca podré ser echado Si estoy enfermo Mi enfermedad Que le sirva En perplejidad Mi perplejidad Que le sirva Si estoy en angustia Que mi angustia Le sirva Mis enfermedades O perplejidades O angustias Pueden ser Causas necesarias Para algún fin Que está Más allá De nosotros Él no hace Nada en vano Él puede Prolongar Mi vida Él puede Acortarla Él sabe De lo que Él se trata Él puede Quitarme Mis amigos Echarme Entre extraños Y puede hacerme Sentir extraño Y hacer que mi alma Se hunda Y esconder el futuro Mío Sin embargo Él sabe De lo que se trata ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.